Amigos, seguimos con más diversión musical aquí en Mira, qué bonito y de recuerdo más adelante tendremos la entrevista a Carol Torres presentando su danza árabe aquí completamente en vivo en Mira, qué bonito. Vamos a hacer el estudio con Fernando Rosales del Zorro, Zorro, adelante. Carol ya está con los otros. ¿Usted quién es? Es Carol Torres, se la presento, mire. ¿Cómo estás? Es el chicharito. Estás bien bonita. Sí, ya está para allá. Yo conocí a una muchacha con el pelo hasta la cintura, pero de aquí de los sobacos. Pero ya no, ya los trae bien, está bonita. No, 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 no. Oye, Carol Torres, bienvenida. Nos va a presentar, tú que sabes más de la onda del baile, esto que se llama, es danza árabe. Sí, pero primero nos viene a platicar cómo aprendió, dónde se prepara, qué es lo que hace y cuál es la intención, ¿verdad? Bueno, yo empecé a bailar hace 19 años, más o menos, diferentes cosas. He bailado hawaiano, tahitiano y hasta que finalmente llegué a lo que ahorita siento que es como... ¿Y tuvo no bailar? No, verdad. No, porque soy un poco de espacio de la niña, es el ritmo de derecho. Ajá, soy profesional. Actualmente, ¿dónde estudias, Carol? En la UNAM, en la Facultad de Derecho. No va a presentar. No va a presentar. ¿Qué no vas a presentar, amigo? Bueno, lo que le voy a bailar no es 100% danza árabe, es fusión. Ahorita se usa mucho las combinaciones de diferentes danzas. Esta es una fusión china de abanicos con danza árabe. Y, pues, espero que les guste. Es muy dramática. Ajá, los traigo escondidos. Es que, ¿dónde están los abanicos? Son abanicos de techo, de esos de... No, 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 nada de eso. Un aparato arrepiado. Oye, vámonos, vamos a dejarla que nos dé la exhibición Carol. Así es, Carol. Bienvenida. Apóyenla, apóyenla, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!